Soy el soldado profesional Velázquez Arteaga Willington, me siento orgulloso de pertenecer a mi glorioso ejército nacional de Colombia, portar este uniforme es mi segunda piel, mi segunda casa, Colombia es mi familia, pertenezco a un ejército fuerte, altamente capacitado, cuando nos necesiten, ahí estaremos. Héroes Multimisión, nuestra misión es Colombia, Ejército Nacional.